Tú crees que no sé lo que me hizo usted Na 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 Me dijiste papi no te asuste Tú crees que no sé lo que me hizo usted Me llenaste el corazón de embuste Me dijiste papi no te asuste Me hizo brujería usted Tú crees que no sé lo que me hizo usted Que no sé lo que me hizo usted Me llenaste el corazón de embuste Me dijiste papi no te asuste Me hizo brujería usted Te extraño pila mami desde que te fuiste Ya yo estoy que no me das mi gracia ningún chiste Yo te vi con otro bobo en redes que tú hiciste Que tú quieres mami dime que te feliciste Sabiendo que lo de nosotros era más pa' allá Él lo escuchaste, te me enteró y se va a enterar Que todavía mami tú me llamas a mi teléfono A las 2 de la mañana y quiere que le des pa' allá Que él pensaba que me iba a reemplazarle Contate cada noche yo te echaba dos y masa Dice que está feliz, te quiere casar Todavía piensas en mí, dime qué pasa Tú me mentiste, no me hablaste claro Me dolió tanto así como mataban mi hermano a disparo Y todavía pregunta que por qué tan raro Tranquila charlatana que el karma se paga caro Tú crees que no sé lo que me hizo usted Me llenaste el corazón de embuste Me dijiste papi no te asuste Me hizo brujería usted Tú crees que no sé lo que me hizo usted Me llenaste el corazón de embuste Me dijiste papi no te asuste Me hizo brujería usted Tú crees que no sé lo que me hizo usted sí Gmb World TV Moswane Tu tra Tu tra Chipla buah